Hay muchas actividades, aparte de las que frecuentemente hacemos, que es toma de presión arterial, entrega antiparasitario, de semillas, de provuerta, vacunación. También va a haber un espacio lúdico a cargo de una residente de trabajo social del Servicio de Salud Mental para poder reflexionar acerca de ese día, de la temática. Y bueno, eso, y también nos van a acompañar el colectivo agroecológico, porque la idea también es que se puedan sumar emprendedores del barrio, emprendedoras del barrio, y poder hacer visible todo el trabajo que se viene haciendo detrás de cada uno de ellos, y en conjunto con el colectivo, como mencionaba, agroecológico, que va a ser el punto de entrega de los bolsones. Actualmente nuestro centro de salud cuenta con dos residentes, una de enfermería y la otra de trabajo social, como recién comentaba, y justamente por parte de ella se consiguió que nos puedan acompañar grupos musicales, grupos legueros, taller de canto popular. Nosotros invitamos a todos los vecinos del barrio y también a los que no son y que quieran participar de este evento, y poder también poder llevar, presentar el trabajo que hoy en día estamos viendo por la situación, en muchos lugares. Es otra de las cosas importantes que recalcamos mucho, de poder completar, como decía, el cuidado de la salud, de completar el esquema de vacunas, las semillas de pro huerta, para que puedan hacer sus huertas en su domicilio, las pastillas antiparasitarias para prevenir hidratidosis, y después otras enfermedades. Mañana 15, a partir de las 15 horas, hasta 19 horas estimativo, en el centro de salud del barrio San Martín, remedio de escalada 691.